Hola, soy Mago. Bienvenidos y bienvenidas al rincón de mi cocina. Hoy vamos a preparar unos deditos marinos con una ensalada de codito. Lo que vamos a ocupar para nuestros deditos marinos son dos latas de atún, dos huevos, dos papas. Las papas ya están cocidas. Pan para empanizar, consomé en polvo, aceite para freír. Y este es opcional, es jugo Maggi y salsa inglesa. Es opcional, si quiere ponerse, se lo pone, si no, no hay problema. Le vamos a dar el sabor con este, con el consomé de pollo. Y 200 gramos de queso. Puede ser panela, manchego, crema, queso crema, del queso que ustedes gusten. Yo tenía este que es queso gorda. De este. Vamos a preparar esto. Y para nuestra ensalada de codito, vamos a ocupar tres hojitas de laurel. Ay, que es que no se me esconda la otra. Tres hojitas de laurel. Un paquete de codito del número 3. Mis manos ya están lavadas. Bien lavaditas. Bien. Vamos a ocupar una poquita de sal. Las zanahorias ya están cocidas. Son 300, 200 gramos. Venme, déjenme ver, porque como eso se los tuve que pesar. Déjenme ver. Son 260, 300 de zanahoria. 300 gramos de zanahoria. Y de papas son 260. Son 260. Crema. Las cucharadas fueron así, con copete. Así. Cuatro cucharadas. Una cucharada de mayonesa. Esta es crema mayonesa. También con copete. Con copete. Litro y medio de agua. Litro y medio de agua. Lechugas. Tres hojas de lechuga. Porque la otra vez les dije rebanadas, ¿verdad? Ay, no, les digo. Miren. Tres hojas de lechuga. Ya están desinfectadas y lavadas. Yo quise aventajarle para no hacer muy largo el video. Por eso las cosí. Las hervió el agua. Las puse en agua. Como en tres cuartos de litro de agua. Las puse. Las dejé hervir por 10 minutos y tapé. Y ahí se terminan de cocer. Están al dente. O sea, no está aguada. Está al dente. Entonces, vamos a empezar ahorita. Vamos a poner nuestras hojitas de laurel. Nuestras tres hojitas. Este es litro y cuarto de agua. Vamos a ponerle un chorrito de aceite para que no se nos pede nuestra pasta. Vamos a ponerle un poquito de sal. Como media cucharadita de sal, así más o menos. Así. Y llevamos a la lumbre a que hierva. En la cual la pongo en esta de aquí. Vamos a ponerla a fuego casi alto. Más bien alto. Ya que está hirviendo, apagamos. Para nuestra ensalada, esto lo vamos a reservar. Lo vamos a poner acá. Vamos a reservarlo. Vamos ahora esto. Esto también lo vamos a reservar. Y vamos a hacer. Vamos a poner nuestras papas. Vamos a apachurrarlas. ¡Ay, Dios de mi vida! Les digo. ¡Ay, cuando no he hecho un hecho! Es que yo las puse temprano a cocer. Es que aquí se partíla y pues no. Así de... Se me ha tocado darle una mordidita al lado. A ver, ahora sí. Miren aquí. Aquí nuestras papas ya están más o menos molidas. ¡Ay, este viejo me hace reír! Vamos a poner los dos huevos. ¡Oh! Este es opcional, ¿eh? Si quieren ponerse, se lo ponen. Si no, no hay problema. Una cucharadita. Inglesa. Vamos a ponerle el atún. Miren el atún. ¡Qué bonito viene! Muy entero. Y luego no puedo... Luego no puedo molerlo, ¿verdad? ¿Es tan entero? Como ahorita. Eso no se hace, ¿eh? De echar la papa entera. Hay que partirle en pedacitos. Ay, nadie es de mi vida. Me reo de mí. A ver, pásame la cámara para acá. Aquí. Miren, el agua ya está hirviendo. Voy a poner la sopa. Le voy a bajar. Más bien, le voy a apagar. Para que no nos brinque. Tengan cuidado que no se queme. Entonces, ahora sí ya le voy a prender. Enfócame bien aquí en la olla. Miren, le voy a poner a fuego medio. Por 10 minutos, nada más. Ahora, vente para acá. Vamos a seguir aquí. En la cocinada. Vamos a ponerle... Consomén polvo. Un poquito. Porque acuérdense que el atún ya trae también. Que no nos queden saladitas. Entonces, así con ese. Entonces, seguimos moliendo. Miren, aquí ya está nuestra pastita. Para hacer los deditos marinos. Vamos a probar. A ver si quedó bueno. Queda muy bueno. Bueno, ahora... Vamos a poner esto aquí. Esto ya no lo vamos a ocupar ahorita. Miren, vamos a poner nuestro pan. Igual le vamos a ir tanteando. Como con el pescado. Y vamos a hacer esto. Acuérdense que mis manitas ya están bien limpias. Ay, mis manitas, eh. Bueno, si no les sabía yo, cariños, ¿quién? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a enrollar muy bien. Estos son facilitos también. Y quedan muy buenos. Es un platillo muy nutritivo también. La ensalada muy fresca. Miren. Y luego de aquí, lo vamos a pasar aquí. Ya no es necesidad de que le pongamos huevos. Porque como ya tiene, entonces, se le pega perfectamente bien el pan. Miren. Vamos a acomodar aquí. Agarramos otro pedacito. Hacemos así como si fuéramos a hacer una tortillita. Miren. Así. Le ponemos el quesito. Así. Si nos hace falta, le ponemos otro poquito. Pueden doblar la cantidad. Si es grande la familia, pueden ponerle lo doble de todo. Y el queso de su preferencia. El queso yo porque tenía ese. Pero con cualquier tipo de queso, queda muy bueno. Ya van a quedar unos más gordos que otros, ¿verdad? Pero ahí no se fijen. Y como ya está todo cocido, ya está todo cocido, nada más vamos a que dore el pan. Y ya están. No sé qué se hace rápido. Estos creo que son submarinos. No son dedos. Son submarinos porque están bien gordos. Están bien largos, hijo, y grandes. Vean qué bonitos, miren. Van a ver ahorita qué bonitos van a quedar bien doraditos. Así y seguimos haciendo. De la pasa también pueden hacerlo doble. Nada más doblan cantidades. Miren, aquí ya terminamos. Nos salieron dos, cuatro, dos, cuatro, seis, siete. Siete como para tres personas porque están grandecitos. Y ya con la ensalada, hay que servirles mucha ensalada para que no se la caben. Porque no, para que nos rindan estos. No, no se crean. Pero la ensalada queda bien buena también. No sé, yo pienso que con dos está bien el platito. Como para unas tres personas. Miren este cómo salió. Ay, Dios, este. Ese sí que salió grande. Miren, y no ocupé todo el pan, nada más. Vieron, o sea, lo que hice, pero tampoco este pan ya no nos va a servir. Dejenme ponerlo bien. A ver, con tema, no, sí son siete. Ya, miren, este pan lo desechamos porque ya, este ya. Miren, ahora sí, me puse mi mandil, vean. Porque eso sí, a lo mejor nos brinco un poquito. Vamos a acomodar nuestros papelitos aquí. Vamos a poner. Ay, mi sartén, estás atrás de él. Mi sartén está atrás de ti. Aquí nadie es editado, ¿eh? Aquí son errores y no errores. Si no, ¿de qué nos vamos a reír? De las quemadas que me doy, del tenedor, de todo eso. Ah, vamos a ponerle el aceite. No mucho, para que no nos quede muy... Mire, aquí ya le pusimos el aceite. Vamos a esperar a que caiga un poquito, por mientras vamos a vaciar la zapa. Para que se entre. Mire, con diez minutos, estuvo, la tapé. Y miren cómo quedó. Mire. No quedó recocida. Ya apareció una hojita de laurel. Ahorita espero que aparezca la otra. Ahora sí. Vamos a dejar estilar un poco. Y ahorita vaciamos. Mientras se caliente el aceite. Miren, vamos a... Nuestra zanahoria las vamos a partir así en cuatro, nada más. Así. Bueno, es que estas no vieron cómo la partieron. Pero ahorita se las paso. Vamos a partir así más o menos, que no queden tan... tan delgaditas las rodajas. Así. Y lo ya partimos en cuatro. Miren, si no fuera por mi trapito, me hubiera ido con todo y papa hasta por allá. Yo creo que hasta la puerta de la cocina. Pues me arrimo mi trapito para que no me camine nada. Pero nada más a mí se me ocurre, ¿verdad? Oler la... Querer morir la papa entera. Y es que lo que pasa, saben que... que las puse temprano. Entonces a cocer. Entonces la papa ya estaba fría. No es que haya estado dura. Miren, ya tenemos aquí... nuestra zanahoria. Ahora vamos a traer la papa. No me la cortes, déjame... Déjame traer la sopa. Vamos a vaciar nuestra pasta aquí. Miren, ya aparece otra hojita de laure. Aquí está la otra. Ahora vamos a vaciarle la zanahoria. Y vamos a esperar... Vamos a vaciarle esa. La crema. Así, tiene la mayonesa. Ahí, miren, me quedo aquí un poquito. Y la mayonesa. Y la mayonesa. La mayonesa. Y la mayonesa. miren la lechuga mientras que esto enfrió un poquito, ya apague el aceite ahorita porque se me calentó demasiado vamos a poner esta lechuguita, la vamos a trocear así en pedacitos, no me dañes miren así así van a ver que rica queda y es una comida muy fresca porque todavía nos está haciendo calorcito así va troceadita nada más ahorita probamos esto ahora vamos a sacar la lumbre a prenderle, ya huele aquí a a comida y rico ven acércate acá ven para acá ahora sí, vamos a esperar un momentito que dore y le damos vuelta vamos a ponerle un poquito más de aceite no mucho, un poquito así mira, acerca, mira miren aquí ya están dorados vamos a ponerle un poquito y ya sacados vamos a dejarlos así por un momentito ahora vamos acá ven, se está bajando le voy a poner un poquito de pimienta esto es al gusto, si ustedes quieren y aquí ya comienza ahora vamos a ponerle una pizquita bien de de consomé en polvo fue como un cuartito de cuchara así ahora vamos a ponerle la lechuga y miran que rico va a quedar ahí déjenme sacar una cuchara vean más que cucharita tan chiquita trae vean bien rendidor miren con esta cantidad si gustan pueden ponerle más crema mayonesa no les recomiendo mucho o sea acá son una media cucharadita más la crema eran las cucharas copeteadas con copete y la la mayonesa también era una cucharada con copete ahorita vamos a probar a ver como quedó esto me siento que no se lo voy a poder vaciar en otra cosa no me va a caber uno de estos que es donde yo lo pongo vamos a probar ahorita a ver como quedó a ver como quedó la vuelta la vuelta ya vamos a empezar a sacar uno voy a poner un papel solo de aquí voy a poner un papel y ya está por ahí ¡Uff! Ya empezó a brincar. Cuando no tengan tapa para los sartenes, como yo en este caso no tenía tapa, pongan un pedacito de papel aluminio. Hagan de cuenta que este es el papel aluminio claro al tamaño del sarten y lo cubren así. Así. Hagan de cuenta que este es el papel, nada más le dejan acá en la orillita para que no les brinquen este cielo. Y ahora vamos a empezar a sacar estos. Miren, en estos momentos ya están. Le voy apagar a la estufa. Miren, este era el papelito. Yo le puse un papelito así para que no me brincara. Y a una, bueno, este se lo puse ya ahorita para que ustedes vean. Cuando uno no tiene tapa, le puede uno poner esto así. Que no tiene tapa el sarten, si algo va a brincar mucho. Pero yo se lo puse apenas ahorita. Y, por favor, me vienen a ayudar a lavar la estufa porque... Ahora sí quedó. Miren, este es aunque se le salga el quesito, no importa. Es que depende, este queso no. Miren. Se adhiere y queda lo doradito, queda bien rico. Miren, yo le voy a poner un poquito más. Si no quieren ponerle consomé en polvo, le pueden poner sal. Pero esto le da muy buen sabor a la comida. A poquito de una cuchara. Le falta un poquito. Así. Le vamos a menear un poquito más. Si no tuvieran crema y les sobra ensalada para el día siguiente, pueden ponerle un poquito de leche para que les quede más aguadito. Si no les gusta, muy, muy espesa. Que siempre cuando guarda uno esto en el refri, se hace un poquito como espesa. Yo le pongo a veces un poquito de leche. Vamos a probar a ver si ya quedó buena. ¡Ay! Ve, siempre se les ando antojando mi comida. ¡Mmm! 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 ¡Está buenísimo! ¡Mmm! 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 Lo último le puse. No se ensuciaron cosas. Siempre protege. Aquí ya están nuestros deditos. Vamos a probar uno. A ver qué tal están. Ahí quiero uno más. Que no esté tan caliente. Porque luego me vivo quemando. Voy a ponerle la ensaladita. Miren la ensalada que rica quedó. Bien. Con esa. Porque saben qué hora son? Las 10 de la noche. Ahora se me hizo muy tarde para grabar. Ahora sí. Vamos a probar. Ay, me voy a sentar un ratito, eh. Ahora miren, mi mantel va a ser mi trapito. Es que ya no es hora de mantel. A ver, vamos a probar esto. Miren la zanahoria, la lechuguita. Todo. ¡Mmm! Rico. Con los coditos. ¡Mmm! Ay, quedó rico. Mmm. No, miren el quesito. Miren. El quesito. Mmm. Ay, ya se los sabía si me quemo, eh. Ja, ja. Mmm. 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 Miren el quesito. De veras, háganme esas comidas, dame una servilletita por favor, está buenísima, fácil, económica, vean ese camarógrafo, me aventó la servilleta, como no puede cenar él, que dijo que ya había cenado, bueno. Ahí está tan rico, miren el chuvito, quedó buenísimo, ricos quedaron. No importa que se les salga el queso, lo puede uno recoger en el mismo sartén y ponérselos, como ahí. Están de veras, están deliciosos. Yo no soy muy afecta al atún, pero así están deliciosos. No dejen de suscribirse a mi canal, de darle dedito arriba, si pueden los dos, los dos, ay, sin el tenedor, eh. Dedito arriba y este, y háganlas, de veras, son comidas fáciles y muy nutritivas. Suscríbanse a mi canal, es gratis y nos vemos hasta la próxima. Dejen comerme este, espérenme tantito. Yo no pensaba cenar, eh, pero está tan bueno, que si me lo voy a acabar. Compartan con sus avistades, sus familiares y nos vemos en la próxima.